¡Suscríbete al canal! Depende de los especiales que seáis Entonces, si vais con chicles, yo recomiendo llevar el ventajadicto La calavera, o sea, la baja instantánea El kaboom, la máquina de muerte Y la que se compra, compras un arma de la pared y sale mejorada Serían los mejores chicles para hacer esto Pero ya os digo que no hacen falta Yo voy a hacerlo ahora como si no hicieran falta ¿Vale? Lo principal es pasar las 5 rondas Que es la dificultad prioritaria Lo más rápido posible, o sea, llegar a las rondas 6 en menos de 5 minutos Si lo conseguís, porque es lo que va más justo Esta es la parte más justa Abrir ya la primera puerta Y la parte de esta del titán, lo que os voy a enseñar Ir directamente a coger la pieza que hay por aquí del escudo Y a compraros la Vesper Que está aquí abajo Y ahí aguantaremos lo mismo Aquí ya nos quedaremos Hasta las siguientes 10 rondas Podemos hacer más cosas Pero lo principal es esto Os cambiáis la pistola y os quedáis con esto El beneficio de hacerlo en las 5 primeras rondas en el tiempo Es esta llave Que os ocupa un hueco Y si, mata de un golpe Pero no vale la pena Yo os lo digo No vale la pena Así que bueno Yo, como ya hemos ganado un poco de tiempo Y hasta la ronda 11 Nos dan un poco de margen Unos 3 minutos Pues yo os aconsejo que Entre la 8 y la 9 Abréis la luz Y os cambiréis la pistola del principio O la llave si la habíais cogido Por la M8A1 Y que cojáis la pieza del escudo de esa zona ya también Entonces ya bajáis aquí abajo Y aguantáis hasta la ronda 10 Aquí vamos a aguantar perfectamente Aquí veréis que hasta la M8A1 Va a ir bien hasta para los centinelas Ahí va a venir uno ahora Para que veráis que Si apuntáis a la cabeza Muere como si nada Así que Va perfecta Ya os digo La bestia Tenéis aquí munición infinita y tal Cuando llegue la 10 Que faltará una ronda Van a venir las Valkirias Entonces aprovechar para abrir esta puerta Buscar la pieza del escudo Que os falta Y ir a compraros el tiro doble Esto claro Si no usamos los chicles Como decía Con el ventajadito y tal Ya pues construimos Matamos la Valkiria Pasaremos el desafío Ahí podremos coger ahora una daga Pero ya os digo Que no os vale la pena Y simplemente ya tenemos Esta parte de la zona Yo cuando lo hice en directo Por ejemplo Ya me quedé en esta parte En la de los tanques Y ya podéis aguantar Establemente tranquilamente La bestia La cambiáis por la KN Y ya podéis aquí Quedaos hasta el final Cada ronda comprar munición Y tal Si os queréis complicar un poco la vida O que queréis mejorar las armas Y tal Pues bueno Como ya me he tomado la luz Cogéis el fusible Cuando llevéis dos o tres KN Que hayáis ganado algo de tiempo Y con ayuda del escudo Porque si no con las armas Solo no vais a poder defender esto Pues ya habéis visto Os lo he dejado entero Uso el escudo un par de veces Que os quedáis sin munición del escudo Pues como aquí Me lo rompo Y vais a buscar más Os aconsejo que ya aguantéis Hasta la tercera parte Que es aquí Como veis Yo ya lo he hecho en 21 minutos Y eso que he perdido el tiempo De hacer las tres partes del dragón ¿Vale? Y bueno Me han sobrado tres minutos O sea que tiempo tenéis de sobra Para perder Y ahora lo mismo Pues el tiempo que perdemos En ir con el dragón Hasta allí Pues es otro tiempo Que nos dan de ventaja Ya que ahora Para llegar hasta la ronda 20 Hay que hacerlo en 30 minutos En 32 minutos O sea Tenemos un buen margen de tiempo Para ir a mejorar Bueno Pues ahora pues simplemente Es esto El tiempo que perdáis Cuando lleguéis aquí Para mejorar Si es lo que queréis Las mejoráis tal como lleguéis Bajáis Las mejoráis Las dos armas Tenéis puntos de sobra Las podéis mejorar Dos o tres veces Ponerle elemento Tenemos las dos trampas De al lado Por si queréis ir Gastando puntos Tal como empiece la ronda Las podéis poner Y os venís aquí arriba A la parte de arriba A la zona de campeo Yo no os voy a poner La última ronda Lo que es de la 20 a la 21 Que es para acabar el desafío Lo que pasa es que Lo voy a poner así Cámara súper rápido Mirad Digo Os quedáis arriba Modo campeo Yo había puesto hasta las trampas Abajo Acordaos que tenéis el escudo Por si vienen centinelas Que sacáis Disparáis Y los matáis de golpe Así que no hay ningún problema Y bueno Y una vez acabado esto Ya veréis Que hemos perdido mucho tiempo Y ahora nos lo enseña ahí Este es el último zombie Y hemos Mirad Hemos acabado En casi 29 minutos Y le notaba 32 para hacerlo Pues aquí ya tendríais El trofeo Y toda la pesca Ahora si queréis Podríais ir a buscar El O sea Lo que os dan Por haber hecho El contraquelos En la gronda 20 Que bueno En la 5 era la llave inglesa En la 10 es una daga En la 15 es una hacha Y aquí en este caso En la 20 ya es la espada Pero igualmente Lo encuentro una cosa Inútil totalmente Porque solo mata De uno en uno Entonces sí Es como un cuchillo Bowie Que mata No sé Hasta la gronda 30 La verdad que no lo he probado Hasta que la gronda mata Pero Sinceramente es bastante inútil Solo es por el trofeo Es bueno Y como siempre Espero que os haya servido Si es así Dadle un buen like Y nos vemos Al otro lado Una cosa más En la descripción os dejaré El directo que hice Haciéndolo con chicles Y el directo que Lo hice Haciéndolo sin chicles